...porque los bebés y sobre todo los nenes chiquitos y sobre todo las personas mayores son muy sensibles a los cambios de temperatura y sobre todo al exceso de calor. El riesgo de deshidratación en estos momentos se vuelve algo habitual. ¿Cuánto hay que hidratarse por día? Y en realidad lo que siempre se recomienda es dos litros, de dos litros para arriba de agua, en general en los más chiquititos lo que tratamos es que tomen agua libre, que no sean gaseosas, que no sean jugos, sino simplemente agua. ¿Cómo podemos advertir que una persona está atravesando un golpe de calor o los efectos de la temperatura? Y en general en los chicos sobre todo se ponen irritables, la sudoración es muy profusa, la piel se pone enrojecida, incluso pueden tener algunas líneas de temperatura que no es una fiebre por enfermedad, sino es producto del calentamiento corporal. Por eso también se recomienda en los chicos tratar de bañarlo frecuentemente, dos o tres veces por día, que jueguen con agua, que no se expongan al sol en el horario que todos sabemos que no se debe, que es de las 10 de la mañana a 4 de la tarde, incluso por ahí ser un poquito más precavido y evitar, extender un poquito más ese horario de precaución, y por supuesto exponerse con los factores de protección solar de 50 para arriba, para los más chiquititos. ¿Cuál sería la consecuencia de no prestarle atención al golpe de calor? Y la situación es la deshidratación, y puede ser en los bebés sobre todo, puede ser grave. Entonces por ahí el bebé que toma pecho, darle pecho más frecuentemente, intercalar con agua. Siempre recomendamos agua, lo que son sales de hidratación, y eso tiene una indicación muy particular, y las sales que usan los deportistas también tienen una indicación particular, pero para los más chiquititos, si no están con diarrea, tratamos de que sea básicamente agua.